¡Gracias! Tú eres el rey de los soles, tú eres el rey de los hombres Ay, la, 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 que cuando te oyen tocar Te aleja los corazones y las ganas de bailar ¡Gracias! Tú eres el rey de los solos ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Ay, la, la, la! ¡Pandanito pa' cantar! ¡F últ oftentimes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arrabalinsky! ¡Arrabalinsky! Ay, la, 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 a tu amor no le ha llovido Hermosísima criatura pareces un serafín 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 ¡Báile, leonito! ¡Jurajá! ¡Ay, la, la, la! En el vaso del sancito Se me pandearon los ranos Se me pandearon los renos ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Há! Ay, la, 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 si tu amor no tiene sentido Aquí nos amanecemos, canta nuestro bandanito Claro que sí, ya está bonita Me gusta bailar este, este tipo hermosita